¡Seita! Ya un día yo te encuentro con los buenos amigos, saludos y amigos. Y yo entiendo una vida nueva, mi amor. Y creo que tu ansia se lo también. Y nunca viento en que tu, mi amor, estés siempre así sin mi querer. Tratarte, alejarte, es mejor para los votos. Y nunca comprendo que esta es Magdalena. Gracias. 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 Gracias.